Esto es otra fenomenal clase de D.H. Como todos están muy... Alperme, a Charly, ¿cómo estás? El maestro, que me sacan sus clases de la manga. Ahí está Gustavo, por ahí. A ver si su apoyo. Otra fantabulosa clase de D.H. ¿Qué opinas de esta clase de D.H.? A lo mejor. ¿Qué chido es eso que tú saques sus clases de la manga? Carlos. Vamos a ver todo lo que he escrito en mi cuaderno. ¿Qué chido es eso que yo le voy a poner? ¿En tu cuaderno, Charly? ¿En tu cuaderno, Charly? En tu cuaderno. ¿En tu cuaderno? No, en tu cuaderno. En tu cuaderno, Charly, en tu cuaderno. Yo no considero nada de eso importante. Ah, mira. Ah. Mi sanación es de primera. Ah, yo la miento. A parte de B, cortar, W, E, C, O, K, M, Z y la J, 2 por acá. Gracias. Gracias. Está bien. Gracias.